Soy una mujer soltera Porque toda mujería cansada, porque toda mujería cansada Tiene el destino de padecer, tiene el destino de padecer Porque es muy triste caer con hombres, porque es muy triste caer con hombres Cuando no saben de obligación, cuando no saben de obligación No te dan nada en la semana, no te dan nada en la semana Para que compres la maldeción, para que compres la maldeción Porque los hombres en este tiempo, porque los hombres en este tiempo A las mujeres van a engañar, a las mujeres van a engañar Después que tienen tres, cuatro hijos, después que tienen tres, cuatro hijos Otras mujeres van a buscar, otras mujeres van a buscar Galeacho lo mentiroso, tu pena no tiene fin Por andar enamorado vas a tener un maldito Galeacho lo mentiroso, tu pena no tiene fin Por andar enamorado vas a tener un maldito